Música Es bastante difícil, lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo atrás pero si tuviese un partido complicado cerrado para cualquiera de los dos y el que cometiera el más mínimo error es el que podía perder el partido La verdad es que el partido de sábado va a ser igual que el de Uruguay, va a ser un partido complicado tenemos la ventaja de que estamos en casa y esperamos el apoyo de siempre la afición y nos traemos de sumar dos o tres puntos porque sería... Música Sí, la verdad es muy importante, ya este llamado, ya que los barricos hacen sumar las amarillas pero la verdad es una responsabilidad y bueno, estoy muy contento por la oportunidad La verdad es que estaba muy enfocado, entrenando todos estos días en Puerto Vallad y me había... me dijo antes de irme que estuviera apoyado Muy tranquilos, la verdad es que se hizo un buen partido un partido con mucho enfoque, con mucha concentración y sabíamos lo que tenemos que hacer la verdad es que enfrentamos una selección muy complicada, sobre todo en ofensiva pero sabíamos que teníamos la posibilidad de ganarnos un buen resultado, se dio y hay que mantener la tranquilidad porque para valer ese punto hay que ganar el Chile y hay que hacer un buen partido con la verdad Música Música Música